Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión tenemos el honor de estar compartiendo un diálogo más con el doctor Ricardo Pogersin. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Lucas? El honor es mío y el gusto también, realmente. Bien, bien, nos alegra mucho que estés nuevamente acá, para quienes no lo conocen, el doctor Ricardo Pogersin. Hemos hecho ya un video acá en este canal, hemos hablado sobre su trabajo de doctorado y la publicación de sus libros, hemos hablado de naturaleza y ecosofía de Martin Heier y también de sus escritos, donde obviamente una nota de color importante es que tiene trabajos realizados con Gianni Bátimo y demás sobre este pensador que tanto nos convoca en este canal que es Martin Heier, así que estamos muy contentos de poder volver a escuchar tu palabra Ricardo. En el video de hoy, como van a leer en el título, se trata de Martin Heier nuevamente y en este texto, al menos publicado en 1966, una época ya tardía, posterior, de Heier, que se titula El final de la filosofía y la tarea del pensar. Nosotros estamos trabajando esta traducción sobre el final de la filosofía y la tarea del pensar, a partir de la traducción de José Luis Molinuevo, publicada en Tiempo y Ser, Madrid Tecnos del año 2000. Bien, vamos, explico así rápidamente un poco la dinámica para ya adentrarnos en tema y cederle la palabra a Ricardo. Este título va a mencionar Heier, que es el intento de una meditación. Vamos a intentar compartir esta dinámica, esta tarea, esta propuesta de meditativa que propone Heier en este breve texto, pero muy intenso en contenido. Está dividido en dos grandes partes. En este primer momento, en este video, nos vamos a centrar en la primera parte. Cada parte corresponde a una pregunta. Les leo las preguntas que propone Heier en su texto. La número uno es ¿En qué sentido ha llegado la filosofía a su final en la época presente? Y la segunda es ¿Qué tarea le queda reservada al pensar al final de la filosofía? Entonces, en este primer video nos vamos a centrar en esta primera pregunta, que es ¿En qué sentido ha llegado la filosofía a su final en la época presente? Entonces, te cedemos la palabra a Ricardo. Ricardo va a ir leyendo algunos pasajes del texto, va a ir comentando sobre eso, y yo ahí voy a estar también quizás añadiendo alguna pregunta, alguna interpretación, sugerencia y demás. Todo tuyo, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Dale. Bien, sí, sí, es como estos días estuve pensando, nunca lo he dejado de lado, pero como un retorno más acentuado hacia Heidegger, y se me ocurrió hablar sobre este texto, compartirlo contigo, para que los oyentes tengan una idea más o menos sobre qué se trata y cuál es la posible interpretación que se pueda hacer el mismo. Ya el título final de la filosofía y la teoría del pensar es un título muy provocativo, muy ingenioso, me parece como que muy seductor, porque se está hablando nada más y nada menos que del final de la filosofía, y hay que ver qué significa eso, y la tarea del pensar. Entonces, lejos de ser, digamos, un título nihilista o un título relativista o alguna otra cosa parecida o un tipo de escepticismo, por el contrario, nos da la pauta que hay una época que ha llegado o está llegando su finalización y comienza otra que requiere de todo un proyecto alternativo y toda una, digamos, un desafío. Yo, si te parece bien, voy a ir leyendo partes del texto y lo vamos a ir comentando. Dice acá, por ejemplo, ya al principio, el siguiente texto pertenece a un contexto más amplio, es el intento repetidamente emprendido desde 1930 de configurar de una forma más originaria el planteamiento de Ser y Tiempo. Esto significa someter el comienzo de la pregunta en Ser y Tiempo a una crítica inmanente. Un poco más adelante prosigue la pregunta crítica sobre lo que sea la cosa del pensar. En consecuencia, el título de la tarea Ser y Tiempo cambiará. Una primera reflexión. Cuando se dice acá la cosa del pensar, en alemán es Die Zache des Denkens. Hay que tomar esta Zache como en el sentido del asunto del pensar. ¿Cuál sería la tarea, como él dice acá, del pensar? En ese sentido. No confundir, para que la gente sepa, no confundir Dink con Zache. Claro, totalmente. Una cosa es Dink, que es cosa, y otra cosa es, esta cuestión es Zache, que es asunto. En ese sentido, Heidegger prosigue acá el viraje, la quiere, emprendía a partir de los años 30, 31, y recrea un proyecto emprendido en Ser y Tiempo. Habría que ver bien, pero esto sería motivo de otra charla, cuál es la relación entre el pensamiento Heidegger previo o la quiere, y después de la quiere, yo creo que hay una continuidad y una recreación del mismo, a partir de la década de los 30, del pensamiento anterior. Esta quiere fue dada, como dijimos, a partir de esa década, de los 30, en la esencia de la verdad, por ejemplo, en los aportes a la filosofía, ya se vislumbra este viraje, ¿no? Kere es viraje, sería o giro en alemán. Bien, yendo a la primera pregunta, Heidegger dice, La filosofía es metafísica, esta piensa al ente en su totalidad, mundo, hombre, Dios, con respecto al ser, a la comunidad del ente en el ser. La filosofía piensa el ente como ente, en la forma del representar que fundamenta, porque desde y con el comienzo de la filosofía, el ser del ente se ha mostrado como fundamento, arjé, haitión, principio, etc. Y un poco más adelante sigue diciendo, Como fundamento, el ser trae al ente a su estar presente. El fundamento se muestra como presencia. Su presencia consiste en llevar a presencia lo que a su modo ya está presente. El fundamento, según la impronta de la presencia, tiene su carácter fundante como causa óntica de lo real. Posibilidad trascendental de la objetividad de los objetos, mediación dialéctica del espíritu absoluto, del proceso histórico de producción, como voluntad creadora de valores. Es decir, él ahí da diversos ejemplos de cómo funciona este fundamento en el contexto de la historia de la filosofía. En primer lugar, la historia de la filosofía hay que tenerla o considerarla como historia de la metafísica. La filosofía es metafísica desde su comienzo hasta su culminación. Entonces, hay que tener en consideración que se da una mutua interrelación entre ambos. La filosofía piensa al ente como ente en la forma de representar que fundamenta, y por ende, el ser del ente históricamente se ha mostrado como fundamento. Este fundamento está implícito en pensadores como Platón, Aristóteles, cito algunos referentes importantes, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, Marx, e incluso Nietzsche y otros más, etc. Esta es la primera reflexión que yo saco de estas primeras palabras, de estas primeras frases de Heidegger. La filosofía o la historia de la filosofía es historia como metafísica, historia metafísica, y que se basa en el mecanismo de un fundamento. Es decir, para que el ente tenga un sentido, ha de tener un fundamento. Este fundamento puede ser el acto en Santo Tomás de Aquino, puede ser el cogito ergo sum en Descartes, puede ser, como dice acá Heidegger, la condición de posibilidad, la posibilidad trascendental de objetividad en Kant, de los objetos, la mediación dialéctica del espíritu absoluto, Hegel, el proceso histórico de producción, Marx, y la voluntad creadora de valores en Nietzsche. Es decir, cada filósofo siempre se ha basado en un determinado fundamento para justificar, digamos, la presencia o la aparición de las cosas, o de los fenómenos, en este caso. No sé, Lucas, si vos querés hacer algún aporte sobre esto. Sí, estaba pensando también esta, como historia de la filosofía, quizás en algún punto, como para que el público siga ahí, el juego que hace Heidegger es una historia de la filosofía, que para Heidegger en algún punto se resumiría como una historia del olvido del ser también, ¿no? En este juego de... Se han preguntado por el ser, han instalado o han hecho buenas preguntas, dice Heidegger, pero las respuestas terminan cayendo en esta metafísica y en este olvido del ser, donde justamente intenta recuperar estas cuestiones, estos grandes pensadores, y obviamente intentar darles un giro, un viraje hacia otro modo de hacer filosofía, en todo caso. También aparece este juego mucho entre Grund, del fundamento, con algo que ya posterior, inmediatamente posterior a serie y tiempo, él empieza a jugar con el Up Grund, con ese abismo, este juego entre abismo y fundamento, que es bastante interesante, y que en algún punto más adelante en el texto también nos va a ir conduciendo. Así que sigamos. Sí, leo un poquito más, y después seguimos con la reflexión personal de cada uno. Dice Heidegger, lo distintivo de pensar metafísico que busca el fundamento del ente es que partiendo de lo presente lo representa en su presencialidad y lo muestra desde su fundamento como fundado. Es decir, el pensar metafísico presupone esencialmente un fundamento. No hay metafísica o filosofía sin un fundamento. La filosofía es aquella disciplina que busca el fundamento para justificarlo de alguna manera la realidad o la presencia de las cosas. Heidegger sigue diciendo, ¿qué significa la expresión final de la filosofía? La expresión final de la filosofía significa, por el contrario, el acabamiento, fol en Dung, de la metafísico. Y aquí aclara enseguida, acabamiento no significa perfección. Heidegger se separa acá de lo que podría ser una apresurada lectura hegeliana. El acabamiento de la filosofía no implica que ésta sea más perfecta, digamos, ahora que antes. Eso en la época de Heidegger que en la época de los medievales o incluso de los griegos. No hay para Heidegger progreso ni mayor perfección en la historia de la filosofía. Es decir, esta noción quizás hegeliana o incluso también comteana, Augusto Comte, positivista, que habría un progreso en la historia hacia una edad de la adultez pasando por dos estadios previos. Eso en Heidegger no hay, no se da. Él dice, cada época responde a sus propias necesidades. Por eso, acá lo cito, dice, el pensamiento de Platón no es más perfecto que el de Parménides. La filosofía de Hegel no es más perfecta que la kantiana. Cada época de la filosofía tiene su propia necesidad. El final de la filosofía es el lugar en que se reúne la totalidad de la historia en su posibilidad límite. Final como acabamiento se refiere a esa reunión. Sigo un poco más. Bajo formas distintas, el pensamiento de Platón permanece como norma a lo largo y ancho de la historia de la filosofía. La metafísica es platonismo. Nietzsche caracteriza su filosofía como platonismo al revés. Con la inversión de la metafísica realizada ya por Karl Marx, se alcanza la posibilidad del límite de la filosofía. Está entrado en su estadio final. En la medida en que se intente todavía un pensamiento filosófico, solo se llegará a una variedad de renacimientos epigonales. Es decir, de renacimientos que siguen a diversos autores, pero que no salen de esta lógica implícita de la filosofía metafísica. A mí me parece este texto muy interesante, estas frases, las últimas frases que leí, como para pensar distintas cuestiones. La primera es aquello mismo que también decía Nietzsche, la historia de la metafísica es platonismo. Pasa que acá Heidegger incluye a Nietzsche, diciendo que un platonismo invertido sigue siendo platonismo. para mí esto, yo creo que para vos también, no sé, se me ocurre, es discutible, si realmente es un pensador metafísico Nietzsche o bien ya da una vuelta de tuerca en la historia del pensamiento. Yo dejaría la pregunta abierta quizás para otro programa, para otra oportunidad, pero en este sentido yo con Heidegger tengo mis dudas, depende de la interpretación de Nietzsche que se haga. De todas maneras, él dice que con la inversión de la metafísica realizada por Marx se alcanza la posibilidad límite de la filosofía y que ésta ha llegado a su estadio final. En la medida en que se intente, en lo que se insista en un pensamiento de índole filosófico metafísico, es decir, acá por metafísico hay que entender también, no solamente que se basa en un determinado fundamento, sino que esta metafísica es ante todo ontoteológica. Y si se insiste en este tipo de pensamiento se llegará solamente a una variedad de renacimientos epigonales. Es decir, las diversas escuelas y sus seguidores ya sean, por ejemplo, como los vemos hoy en día, neotomistas, neocantianos, neopositivistas, neomarxistas, incluso me animo a decir neoliberales, no solamente no inauguran ninguna posibilidad nueva del filosofar, no abren ninguna dimensión teórica o pragmática, sino que terminan siendo completamente viables al status quo, al estado de las cosas del mundo, Heidegger diría del unwelt, con un, del inmundo contemporáneo, ¿no? Acordémonos que para Heidegger actualmente más que mundo, más que el mundial del mundo, nuestra época se caracterizaría por un milismo que impide este mundial del mundo, ¿no? Es decir, sería algo así como un inmundo, esto lo dice en otro lugar. Obviamente que estas escuelas citadas no pueden vislumbrar ninguna sospecha hasta que no se percaten que la filosofía en tanto metafísica o en to teológica ha llegado a su acabamiento. ¿En qué forma o manera se consuma este final? Esto es lo que Heidegger va a explicar ahora. Es decir, como dije antes, acá muy interesante esto que diga Heidegger que la metafísica en cuanto filosofía, en cuanto a metafísica es platonismo en sus diversas formas, por un lado, y por otro lado, digamos, cómo nuestra época todavía, y esto es una reflexión personal, no ha asumido el pensamiento heideggeriano en este aspecto del acabamiento de la filosofía o de la metafísica. Y yo creo que cuanto más se insiste, por ejemplo, en recrear a un santo Tomás o a un, qué sé yo, un Marx o cualquier otro pensador, lo que se hace es quedarse apresado en aquello mismo que Heidegger criticará, o que critica, que lo vamos a ver más adelante, que es precisamente este imperar de la técnica. No sé si vos también podés hacer una lectura así o haces una lectura parecida. Bien, con estas que ibas compartiendo estabas pensando y anotando distintas cuestiones, ¿no? Habíamos hablado ya desde el principio de esta filosofía como metafísica en tanto historia de un olvido del ser y esto que postula cada pensador un fundamento. En algún punto también como hacías hincapié en el punto de Nietzsche y como Heidegger introduce a Nietzsche también en esta historia de la metafísica, Nietzsche antes ya había planteado la historia de un error, por decir así también, ¿no? Entonces, incluso Heidegger después pone a Nietzsche como el último gran metafísico, ¿por qué hace también ese punto en el gran metafísico y no fuera otro metafísico más? Obviamente eso es para pensar más en otra ocasión quizás para meterse con eso, pero bueno, como ya está también está constante en el pensamiento filosófico de tratar de sistematizar o encauzar a todo el pensamiento anterior, incluso me parece que en Heidegger también está esta idea de decir lo que pensaron antes de mí no está mal sino que hay que instalarlo en el sistema de acorde a cómo va avanzando ese espíritu, ¿no? Y también cómo va llevando esto para la historia del olvido del ser y cómo lo va pensando Heidegger esto que vos resaltabas el final de la filosofía y acabamiento como acabamiento de la metafísica que es un acabamiento que no quiere decir perfección y acá Heidegger se mete en un juego que mucho le gusta a él en sus textos que tienen que ver con recuperar las palabras quizás del alemán y hacer esas combinaciones y tenemos Ende como final Fall por sí solo que es como lleno completo y ahí también Fall Endung y ese Endung viene de Ende también, ¿no? Y me parece interesante también esta traducción por acabamiento y cómo este acabamiento termina en una reunión como que si todos estos pensadores que veníamos o que viene que vos nombraste ¿no? que están en el texto Platón Nietzsche Marx se va generando como que llegan a ese final ese acabamiento esa reunión que no quiere decir perfección sino que en todo caso es lo que a Heidegger le permitiría dar ese salto hacia un nuevo modo del pensar hacia un nuevo comienzo del pensar que quizás en la segunda parte del texto va a estar ahí un poco más claro ¿no? pero bueno aparece este Ende final es el mismo que el de Ort lugar y cómo va jugando con esa significancia y esta cita que vos trajiste este final de la filosofía es el lugar en el que se reúne la totalidad de su historia y su posibilidad límite ahí entiendo que es como que esa filosofía en tanto metafísica se convoca y se reúne en ese límite en ese acabamiento que obviamente no es un acabamiento que no hay que pensarlo como algo cerrado sino como que finalmente encontraron sus propios límites y sí el tema de Nietzsche caracterizado como platonismo al revés es sumamente discutible yo cada vez que me aparecen estas alusiones de Heide con respecto a la filosofía de Nietzsche me hace mucho ruido y también en la pregunta que vos hacías es decir bueno quizás si nos referimos a un Nietzsche del nacimiento de la tragedia con esta influencia de Schopenhauer incluso también de Kant y demás compro compro el discurso de Heide por decirlo de alguna manera porque sí hay un uaaine un uno originario uno primordial que es el fundamento y que mueve este juego entre voluntad y representación también después bueno hay una suerte al menos de intentos de desprendimientos ocasionales de Nietzsche hacia otra cosa que incluso en el mismo en esto que vos mencionabas al principio en esta que eres heideggeriana y en este cambio del modo de escritura y del modo de reflexionar y de intentar acceder a esa comprensión del ser de Heidegger que es distinta a la de ser y tiempo a la de la que eres a la de ese viraje si bien podríamos decir que la preocupación de Heidegger sigue siendo esa pregunta por el ser cambia esos modos esos modos y esa búsqueda entonces es como en algún punto ese segundo Heidegger a mí me parece mucho más Nietzscheano que que el de ser y tiempo o el de esos textos sobre ontología que son los primeros anterior a ser y tiempo preparativos así que bien esos son algunos puntos ahí que me gustaba remarcar de lo que venías compartiendo sí de hecho ahora me estoy acordando la gran influencia sobre Heidegger lo que se llama el segundo Heidegger que a veces lo han separado demasiado del primero incluso uno podría encontrar tres o cuatro Heidegger todo depende de la lectura que se haga pero básicamente lo que es el Heidegger a partir de los años 30 tiene una gran influencia de Nietzsche y de Hölderlin fundamentalmente y me acuerdo haber leído un texto del hijo de Heidegger que decía que Heidegger en la época cuando empieza a leer a Nietzsche seriamente golpeaba la mesa en un momento decía Nietzsche me ha destruido Nietzsche me ha destruido a partir de ahí vino todo como un replanteo de su pensamiento para salir todavía de lo que se podría decir una visión trascendental y muy ligada a lo que sería la concepción fenomenológica de Husser que viene de la época esta concepción heideggeriana de la época de ser y tiempo hasta los años 29-30 donde él hace este viraje ahora una cosa importante que tener en consideración es esto no hay que ver la historia de la metafísica o de la filosofía concebida como metafísica como un error o en todo caso habría que digamos reflexionar en torno a esto porque ya viéndolo desde el otro lugar desde el salto y acá nos estamos yendo un poquito a lo que sería el final o más adelante el texto ya dando el salto digamos la historia de la filosofía es la historia digamos de la destinación del ser entonces obviamente que este ser ha sido digo obviamente para los que leemos heidegger ha sido olvidado y se lo ha confundido con el ente o con un modelo de ente de ahí esta concepción de que la filosofía como metafísica es ontoteológica entonces primero hay que ver como la grandeza de la historia de la filosofía desde sus inicios de los griegos acá después veremos habría que hacer la excepción quizás con algunos de los presocráticos especialmente con Parménides y Heráclito y Anaximandro pero de Platón en adelante es una historia del olvido del ser que tiene que ver con una destinación con una donación del ser mismo esto para ir contando algunas cosas ya que se entenderán mejor cuando terminemos el otro video sobre la otra parte Ricardo antes de continuarte una preguntita así simple te quería has encontrado muchos textos de Heiger nombrando a Marx sin entrar en detalle digamos pero es curioso ¿no? sí me viene a la mente inmediatamente de modo inmediato la carta sobre el humanismo donde él cita Marx y de alguna manera bueno primero coloca a Marx dentro de los humanismos o sea dentro de la tradición metafísica todo humanismo es metafísico toda metafísica implica un humanismo pero por otro lado también de alguna manera rescata o intenta rescatar el concepto que ahora no me acuerdo como se dice en alemán de alienación y después sí aparecen otros textos pero me parece no recuerdo una lectura así minuciosa no sé me puedo olvidar de Marx sí cita al marxismo esto también quería decirlo más adelante y al bueno al bolchevismo como digamos ideologías extremas de este de este olvido al ser que culmina bajo la forma de la esencia de la técnica o la maquinación como diera él pero ya me estoy yendo un poco lo que te quería comentar es que precisamente estás el todo retorno entonces a cualquier forma metafísica filosófica y ontoteológica ya no funciona ¿no? porque todos estos pensadores visto desde Heidegger en realidad fueron como vehículos de la historia de la filosofía para llegar a este final a esta culminación ¿no? a este acabamiento y esto ¿por qué lo digo? porque ya de sus inicios o sea leo un poquito dice dice Heidegger olvidamos que ya en la época de la filosofía griega apareció un rasgo determinante de la filosofía la formación de las de ciencias dentro del horizonte que la filosofía abría la formación de la ciencia significa al mismo tiempo su emancipación de la filosofía y su y el establecimiento de su autosuficiencia este suceso permanece pertenece al acabamiento de la filosofía o sea desde su mismo comienzo la filosofía entra en su etapa de acabamiento de alguna manera ¿no? porque en la propia filosofía se va dando la formación de las ciencias en el interior de su propio horizonte pensemos en el mundo griego con las matemáticas y la física aristotélica incluso la astronomía aristotélica y de los pensadores griegos es decir a partir de ahí se va también pensemos en la medicina en la biología Aristóteles escribió bastante sobre biología etcétera ¿no? entonces lo que dice Heidegger es que ya con el surgimiento de la filosofía se van emancipando dentro de su propio contexto las ciencias bien dice Heidegger un poco más adelante baste con señalar la independencia de la psicología de la sociología de la antropología como antropología cultural el papel de la lógica como logística y semántica es decir acá Heidegger ya está hablando del mundo contemporáneo y de cómo estas disciplinas han adquirido su propia independencia y autonomía desligándose completamente de la filosofía ¿no? pero por supuesto han pasado varios siglos para que esta independencia o esta autonomía de las ciencias pueda darse como tal sobre todo el paso del mundo medieval por el renacimiento hacia el mundo moderno será un ítem fundamental para el desarrollo de las ciencias ¿no? pensemos en la revolución copernicana o lo que ha sido los aportes de un galileo por ejemplo ¿no? desde el punto de vista de la física y la astronomía bien yo quería hacer un pequeño comentario con esto y es una cuando Heidegger dice digamos de alguna manera que las ciencias se han emancipado de la filosofía etcétera y en qué significa pensar dice que la ciencia no piensa y posteriormente en un reportaje que le hacen ya en los años 60 si mal no recuerdo o principio de los 70 él aclara que con esto no quiso ir en contra a las ciencias ¿no? pero que la ciencia no puede pensar su propia digamos una cosa es la ciencia otra cosa es el método de la ciencia y que la ciencia no puede pensar su propia metodología Sloterdijk le ha criticado a Heidegger de alguna manera que él se ha separado digamos no es que se ha separado que mediante este rehusamiento o esta crítica hacia las ciencias en cuanto se han independizado de la filosofía Heidegger no tomó en consideración el aporte de la ciencia ¿no? cosa que se hará Sloterdijk y cosa que también después harán otros pensadores como Derrida ¿no? me refiero estrictamente qué sé yo al descubrimiento de la biología de la medicina de la autología especialmente ¿no? y muchos descubrimientos que se han hecho actualmente y que la filosofía no puede dejar de lado pero bueno ese es un comentario de Sloterdijk que simplemente yo quería mencionar de pasada la cuestión es que Heidegger dice bueno que hoy en día ya de la filosofía tal como fue planteada desde sus inicios prácticamente no queda nada y lo que domina el mundo actual son estas ciencias que se han autonomizado no sé si me querás aclarar algo sí me interesó esto que vos mencionaste que dijiste el propio avance de la filosofía como resaltaste que el propio avance de la filosofía ya desde su comienzo conduce o la va dirigiendo consciente o inconscientemente hasta su acabamiento quizás en un principio con esta esta idea del asombro y de la búsqueda no este se van van apareciendo estas distintas ramas estos distintos caminos por los que por los cuales estos pensadores se van adentrando pero quizás ya es más notorio después en la época moderna quizás hasta una urgencia una necesidad que tienen por querer convertir la filosofía en ciencia o que tenga ese carácter científico esa metodología estricta y demás hasta incluso no alejarse de los conocimientos que nos puede brindar la experiencia como para no perdernos en esos bagajes justamente de la metafísica que la terminan convirtiendo en tentativa en una ciencia tentativa y que además nos conduce inevitablemente a lo oscuro a contradicciones y demás eso ya también es una crítica de Kant y esta cita que me resonaba todo el tiempo que la trajiste también sobre sobre la mesa que es las ciencias no piensan por eso avanza y en algún punto también es como que para llegar a esta cibernética de la que va a hablar o a este uso de la técnica y demás inevitablemente y también no piensan pero es decir no piensan quizás en el sentido meditativo reflexivo que él va a proponer que es ese vecino también en algún punto pero aplican ese pensamiento calculador del cual después nos vamos a detener seguramente pero es como pensar calculador pero él usa ese Denken también para el pensamiento calculador así que también las ciencias entrarían dentro de un modo del pensar que quizás no se correspondería con la mirada que él tiene de la filosofía pero es un tema que obviamente abordándolo en este texto remite a incontables otros textos de Jair porque se ve que él está como vivenciando cierta transformación de su contexto epocal y todo por más de estar retirado ya en estos años es como que él está notando ese avance tecnológico de la técnica y cómo va invadiendo por decirlo así de alguna forma ciertos espacios ciertos modos de relacionarse del ser humano con el mundo con las cosas y demás que lo visualiza bastante bien me parece ahora cuando nos adentremos en el tema de la técnica y cómo remite inevitablemente a otros textos a otros que es metafísica el texto de Glassenheit después la entrevista que vos mencionabas así que es un tema recurrente en Jair y siempre con algún giro en su enfoque y en su desarrollo que realmente sería como un gran trabajo poder ir captando esas ideas que él va postulando con respecto a la técnica si vos hablaste de la situación existencial de Heide sin entrar en detalles porque sería muy largo de contar pensemos que es un hombre atípico dentro de la historia del pensamiento Sloterdijk lo ha tildado como un cripto católico que se ha digamos alojado y habita en la selva negra lejos del ruido de las grandes urbes incluso él rehusa una cátedra en Berlín en su momento y después del paso por el nazismo directamente se vuelve un hombre que vive en el ostracismo pensemos también la época de la reconstrucción de la Alemania en la posguerra con el plan Marshall el dinero que se ha puesto la maquinaria la técnica como todo eso ha sido una estrategia obviamente de Occidente no por amor a los alemanes o no solamente digamos como benefactores sino también como una estrategia táctica para en la guerra fría para digamos armarse contra los bolcheviques contra la Unión Soviética entonces él ve todo ese crecimiento que indudablemente ya al mismo hombre que cree que es el dueño y el señor y el amo por citarlo a una frase de una palabra cara a Hegel digamos de todo esto o es el creador o productor de toda esta tecnociencia palabra que no aparece en Heidegger pero se puede usar en realidad es un engranaje más como él dice una disponibilidad más dentro del funcionamiento de la técnica como él dice en la pregunta por la técnica en el año 53 adelantándonos un poquito al texto lo que dice Heidegger dice bueno voy a leer un poco dice la filosofía se transforma en ciencia empírica del hombre de todo lo que puede convertirse para él en objeto experimentable de su técnica gracias a lo cual se instala en el mundo elaborándole según diversas formas de actuar y crear en todas partes esto se realiza sobre la base según el patrón de la explotación científica de cada una de las regiones del ente no hace falta ser profeta para saber que las ciencias se van estableciendo estarán dentro de poco determinadas y dirigidas por la nueva ciencia fundamental que es la cibernética esta corresponde al destino del hombre como ser activo y social pues es la teoría para dirigir la posible planificación y organización del trabajo humano la cibernética transforma el lenguaje en un intercambio de noticias y después un poquito más adelante también dice el despliegue de la filosofía en ciencias independientes aunque cada vez más decididamente relacionadas entre sí es su legítimo acabamiento la filosofía finaliza en la época actual y ha encontrado en la cientificidad de la humanidad que opera en sociedad sin embargo el rasgo fundamental de esta cientificidad es su carácter cibernético es decir técnico presumiblemente se pierde la necesidad de preguntarse por la técnica moderna en la misma medida en que esta marca encausa los fenómenos del mundo entero y la posición del hombre en él o sea que para Heidegger el común denominador de toda esta presunta autonomía y progreso de las ciencias aquello que opera digamos secretamente en las mismas es este pensar calculador bajo el rasgo técnico cibernético y esto lo que tiene en consideración lo que tiene de peculiar la técnica moderna para él y me parece muy interesante porque son un poco los filósofos o los pensadores que se han detenido a pensar en esto lo que caracteriza la técnica cibernética él después en otro texto hablará de la informática y en eso se adelantó bastante lo que es hoy en día el uso de internet y todos estos recursos que usamos actualmente y que estamos a disposición de ellos se nos cae internet y se nos cae el mundo y esto no es chiste de alguna manera lo que él él es uno de los primeros uno de los pocos pensadores que se dedica a pensar la técnica en su esencia quizás un referente sea Thomas Lewis Mumford y otro referente importante sea Ortega en la meditación sobre la técnica que de alguna manera se acerca en algunos aspectos a Heidegger pero también con sus diferencias pero no son muchos los pensadores en el siglo XX que se han dedicado a pensar sobre la técnica y para Heidegger precisamente la técnica en su esencia implica es la última figura en donde se da este acabamiento de la filosofía es decir repito lo que dije antes puedo estar equivocado o no pero digamos creo yo que lo que se deduce del texto es que todo intento de querer volver a filosofar de la manera tradicional sin tener en consideración este pensamiento unívoco que define a la ciencia o a la técnica mejor dicho es un intento que queda atrapado en esta lógica de la técnica es decir lo que hace es volver a de alguna manera acentuar estos rasgos tecnológicos es decir no genera ningún cambio en el mundo para decirlo de otra manera y fíjate vos como las supuestas grandes revoluciones han fracasado es decir Heidegger es muy consciente de esto y para él la tarea de la filosofía será o del pensar mejor dicho será precisamente intentar meditar sobre qué significa esta esencia de la técnica que ha acaparado y que impera en el mundo actual y que obviamente esto ya se ha globalizado en Heidegger aparece una palabra que es el planetarismo o la planetarización que hoy en día podemos traducir tranquilamente por la globalización así que eso me parece como para hacerle una bajada a Heidegger no dejarlo así en un perfil digamos tan libresco o académico me parece que es un pensador que se ha avizorado algo que hoy en día resulta digamos imprescindible para nuestras vidas y también algo que merece ser pensado porque tienen su lado digamos tanto positivo como su lado negativo quiero decir el avance de la ciencia es indudable y ha hecho grandes grandes avances grandes logros mejor dicho pero también el lado oscuro también se da eso sería para hablarlo en otro lugar pero quiero decir la cuestión es pensar qué es esta esencia de la técnica en donde se ha en donde ha culminado o acabado la historia de la filosofía si estaba pensando también en esta frase de Nietzsche el desierto está creciendo y quizá también algo que impulsa el avance de ese desierto es el avance de la técnica que está como mencionábamos y recordaba la tercera crítica de Kant cuando habla del tema de las artes y el genio dice bueno lo bueno de la ciencia es que va avanzando y cualquier otra puede ir continuando con esos avances y en algún punto es eso lo que ayudaría y beneficiaría a la humanidad y a la vida en el mundo a que nosotros podamos desarrollarnos en cambio la genialidad del artista muere con el artista entonces en algún punto también la crítica de Heidegger sería decir bueno ese desierto que está creciendo y que avanza en todo caso sería un mal uso un mal empleo algo desmesurado de la relación del ser humano con esa técnica y como esto que vos mencionabas ¿no? decir bueno no habría en todo caso un pensador como Jung-Chulhan sin un Heidegger que se haya dedicado en algún punto a trabajar sobre sobre el tema de la técnica porque es esta técnica no ya solamente en el trato o como analizaría Jair en el trato con los entes con las cosas de la mano y demás sino ya después también en el trato de el ser humano con el ser humano y cuestiones que ya hemos hablado el ser humano con los animales como hemos hablado también en la conversación anterior y que es como un empleo de la técnica que ya sale del el ámbito quizás para el cual se fue desarrollando esa técnica y se empieza a aplicar en distintos ámbitos en distintos espacios y en distintos tiempos ¿no? y como que todo se va moldando nuestra nuestra vivencia del tiempo nuestras relaciones con las cosas nuestras relaciones con 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 los animales y con otras personas todo se va moldando o termina sufriendo ese embate del pensador del pensamiento calculador de la técnica moderna esto hoy nuestras relaciones incluso este video que estamos grabando está atravesado por esta cibernética ¿no? en todo caso es decir si la plataforma si la plataforma de Zoom no la tuviéramos este que te dice bueno los 40 minutos se corta ya dependés también el video tu charla tu toda tu preimposición está limitada ya por ese tiempo que la red te da ¿no? esto de se te cae el mundo bueno está bien porque permitimos quizá aunque sea sin firmar nada permitimos que todo eso se vaya apropiando y vaya amoldándonos a nosotros en nuestra vivencia en nuestra existencia con las cosas entonces es bastante interesante Nietzsche me da la sensación que con esa frase en algún punto lo ve no lo aborda de esa manera porque recuerdo textos como la ciencia jovial donde aparece la maquinaria chirriante del pensar ¿no? y bueno las caras largas con estos avances ya tecnológicos que comienzan a darse y algo que hace mucho hincapié Nietzsche es la culpa cómo empiezo a trabajar en el hombre moderno puedo decir estoy perdiendo el tiempo y está mal tener un tiempo de ocio ¿no? apunta un juego un poco por ahí Heider se mete de lleno es más que interesante y después decimos bueno para después que aparezca un pensador como un churcán y que hable de una sociedad de rendimiento inevitablemente ha tenido que estar Heider pensando estas cuestiones influenciando a otros pensadores en el medio este por algo también en esta idea de acabamiento y y en este punto ¿no? que quizás este cuando lo leí la primera vez al texto pasé también por alto esta idea de emancipación de querer emanciparse y al mismo tiempo dice la formación de la ciencia significa su emancipación de la filosofía este desprendimiento y esta idea volviendo ahí también a esto que traía de cómo las ciencias no piensan por eso avanzan o en todo caso tienen ese pensamiento calculador para avanzar la filosofía ¿entendería Heidegger entonces como un arte? digo lo pregunto si en este juego ¿la filosofía tradicional? no, no el modo que abrió o el nuevo comienzo de la filosofía tendría que volver a ser una suerte de arte y hay un puente muy cercano claro hay un puente muy cercano entre lo que es la poesía y el pensamiento ¿no? y cuando decimos poesía sería y el pensamiento sería como esta bueno acá ya estaríamos entrando en el segundo programa que vamos a hacer más adelante pero sería un pensar poético aquello que Heidegger propone que nada tiene que ver o está muy lejos de ya del pensar metafísico que es ontoteológico acordate esto de Angelo Silesius en la proposición del fundamento que aparece esta cita la rosa florece porque florece es sin por qué ¿no? esto lo quiero decir más adelante cuando hablemos de la tarea del pensar pero ahí ya es el florecer mismo a que se remite el fundamento es su propio florecer ¿sí? yendo un poquito más bueno habría muchas cosas que decir acá ¿no? en la época en que vive Nietzsche es yo creo que son los ecos y los ruidos de las máquinas de la revolución industrial ¿no? que él está sintiendo como una gran transformación la época en que escribe Heidegger o que dicta esta conferencia ya es la época de la guerra fría pensemos en lo que dijimos antes y también en el armamento atómico las explosiones nucleares todo ese impacto que ha generado esto sobre la naturaleza y sobre la sociedad y esta idea de que con un botón se destruiría todo también ¿no? como que ya está patente eso en algún punto sí sí esta idea del apocalipsis now no yendo ya a la película que me remite al título pero esta idea de que bueno sí depende de unos pocos mandatarios con poder el destino de nuestra humanidad guerras digamos y esto no ha retrocedido no ha habido un gran desarme hasta donde yo sé pero bueno eso es otra cuestión para ir terminando con este primer programa yo quería leer algunas cositas más reflexionar si te parece dice acá Heidegger el final de la filosofía se muestra como el triunfo de la instalación de la instalación manipulable de un mundo científico técnico y del orden social en consonancia con él esto del mundo científico técnico bueno es lo que hemos hablado es este imperar de la técnica es este pensamiento calculador es esta concepción unidimensional un poco resuena ahí Marcuse que vendrá después como la sociedad unidimensional pero me quedé pensando en el orden social y como Heidegger como esto conlleva también a la política de esto también me gustaría hablar un poco en el segundo programa porque Heidegger ha sido muy crítico una vez que toma distancia al nacionalsocialismo y bueno queda recluido ahí en la selva negra etcétera fue muy crítico tanto con el americanismo que podríamos traducir como el liberalismo el neoliberalismo contemporáneo el comunismo bolchevique y ciertos nacionalismos también todos ellos serían nada más y nada menos que plasmaciones de esta voluntad de la voluntad que surge a partir de esta expansión de la técnica acá queda y esto queda como un desafío bueno cómo pensar una política a partir ya no de la metafísica ontoteológica que fue la filosofía en su historia sino ya desde un pensamiento que da el salto esto lo dejo picando quizás para la próxima vez termino a ver leyendo alguna cosita más final de la filosofía quiere decir comienzo de la civilización mundial fundada del pensamiento europeo occidental esto también es fundamental digamos la historia de la filosofía de la metafísica que culmina en la última figura del gestel de la imposición técnica es la historia del pensamiento griego europeo occidental esto es y cómo este modelo se ha convertido en el modelo a seguir o sea yo no veo una alternativa ni política ni existencial fuera del mismo más allá de ciertas sensibilidades que están surgiendo o de ciertos pueblos o culturas no occidentales pero aquello que mueve el mundo es precisamente el pensamiento europeo occidental y acá hay que incluir a los Estados Unidos como parte del mismo de alguna manera civilización mundial formada entonces por el pensamiento europeo occidental que puede ser pensado como la planetarización o actualmente como aquello que comprendemos como la globalización y ahora sí voy terminando ahora bien al final de la filosofía en el sentido de su despliegue en las ciencias Heidegger pregunta ¿no significa también la plena realización de todas las posibilidades en las que fue colocado el pensar como filosofía? ¿o es que aparte de la última posibilidad mencionada la desintegración de la filosofía en las ciencias tecnificadas es decir en la informática en la cibernética hay para el pensamiento una primera posibilidad de la que tuvo que salir ciertamente el pensar como filosofía pero que sin embargo no pudo conocer ni asumir bajo la forma de filosofía? esto se pregunta Heidegger es decir él y me gustaría que comentes vos un poco esto también yo creo que él acá está viendo aún en este mundo signado por el peligro de las explosiones nucleares en plena guerra fría en una Alemania este desarrollada por el plan Marshall un Heidegger que vive en la selva negra este apartado de digamos del mundo entre comillas civilizado de grandes ciudades etcétera y él ve como este avance de la tecnociencia o de la técnica mejor dicho en su esencia sin embargo genera está dada la posibilidad de un pensar originario o más originario que ya no es filosofía eso me parece que es entre comillas la esperanza que nos deja Heidegger para pensar bueno qué significa qué le queda todavía la otra pregunta que hace sino qué tarea le queda todavía reservada al pensar al final de la filosofía digamos como que no es un pensador del tipo Sioran o Schopenhauer por citar algunos que se me ocurren en estos momentos sino que es un pensador que aún en el pleno vértigo y expansión de la técnica en donde nosotros mismos ya somos parte de un dispositivo de la misma hay sin embargo la posibilidad de generar un nuevo pensamiento un pensamiento diferente del pensamiento metafísico que ha llevado a este pensar unívoco técnico no me quiero no me quiero poner en psicoanalista pero creo que la esperanza que alberga es porque está él escribiendo y él está pensando en algún punto creo que hace también este enfoque como diciendo bueno quizás él no lo termine pero deja un legado y está bien me parece que lo postule en estos términos que me parece que también se da una constante en Heiger de esta índole que no me parece ni egoísta ni soberbio ni orgulloso de su pensar porque en algún punto este él en vida ha sido una referencia este no ni siquiera incluso con la magnitud de la que puede ser ahora para el pensamiento de no solamente la filosofía sino de otras áreas que quieran este ir un poco más allá de sus espacios y sus ámbitos de los que se mueven entonces este por algo también no sé este con respecto a su posicionamiento político además se le ha pedido que este como que dé su palabra como que defina su postura sus cosas porque era ya un referente este cartas con como por ejemplo recupera a Zafransky las cartas con Lewitt con Jasper y demás es como que todo le escriben a Heiger para pedir aunque sea su opinión entonces él su visión y cómo está está viendo las cosas hacia dónde pareciera que va apuntando su reflexión y su pensamiento filosófico y que lo vamos a ver más definido en la segunda parte del texto con el tema de la Lichtung y demás y con esta posicionamiento esta propuesta de otro pensar que él dice bueno es una tarea no accesible a la filosofía en cuanto a metafísica bueno entonces hay que ver a qué filosofía hay dice una primera posibilidad de lo que tuvo que salir ciertamente el pensar como filosofía pero que sin embargo no puedo conocer ni asumir bajo la forma de filosofía y como bueno él en su lectura de esta historia de filosofía como historia metafísica como historia de olvido del ser dice bueno recupera esos elementos intenta volver a pensarlos por algo también me parece que yo lo he experimentado a gente que se dedica a Parmenides o a Heráclito o a los antiguos o sea medieval o moderna les molesta o les incomoda esas lecturas que hace Heidegger sobre esos pensadores sea Parmenides o sea Platón porque es como que él lo saca de contexto y dice bueno quizás juega un poco con la traducción juega un poco con la interpretación y demás pero les cuesta reconocer que realmente el juego que está haciendo Heidegger tiene un sentido tiene una propuesta de cambio ¿no? por algo o sea 50.000 comentadores sobre sobre Santo Tomás ahora lo que puede hacer Heidegger con un Santo Tomás con un San Agustín o con un Kant trasciende esa barrera de cualquier otro interprete entonces también hay que tratar de a medida que uno con el tiempo va experimentando distintas lecturas de Heidegger va de alguna manera viendo cómo él en su contexto está pensando ya más allá de lo que va a venir porque podríamos decir bueno esto de la cibernética y demás haciendo un poco de cuestiones yo la primera que leí este texto si bien estos temas de la técnica aparecen en otros ¿cómo lo vio? yo me hice esa exclamación qué bien que lo vio al tema porque es como decir que alguien venga a 50 años y planteé cierta no sé interpretación sobre las redes sociales acá bueno nosotros estamos inmersos y al estar inmersos es más difícil verlo que estando que poder abstraerse o verlo desde afuera al problema en el que uno está entonces eso es muy rescatable en Heidegger sí pensemos yo creo que aquellos que lo critican porque hace una lectura reductivista de la historia de la filosofía y lee mal supuestamente a Santo Tomás o lee mal o al que quiera descalificarlo por la postura política al que quiera descalificar 100 tomos de pensamiento por una postura política lo importante del legado de Heidegger es precisamente que él está pensando desde esta gran maquinación inédita que se está dando en el mundo globalizado pensemos el efecto de la pandemia actual y del COVID esto hubiese sido impensado hace 40 50 años es decir y ahora corremos con la idea que puede ser una constante y ahora corremos con la idea que puede ser una constante y que no se ve nunca y que hay que buscar otros procesos de inmunización ahí ya estaríamos con el pensamiento Slotter que me parece brillante también pero bueno es una vuelta tuerca de Heidegger me parece que Heidegger lo que está diciendo es muchachos todo muy lindo con la filosofía con la ontología o con la ontopiología pero digamos esto ya no funciona hoy en día lo que funciona es el mundo tecnocientífico repito no es un término que dice Heidegger pero es el mundo técnico cibernético informático del cual somos absolutamente dependientes y el cual nos tiene bajo su dominio y acá hay como un primer esbozo de aquello que a muchos conservadores no les gusta que es la ruptura con la lógica binaria estoy pensando como por ejemplo la relación del hombre con las máquinas se ha digamos interrelacionado hoy somos completamente dependientes de las máquinas desde el punto de vista médico ni hablar desde el punto de vista cotidiano bueno lo que dijimos internet se cae internet y se cae el mundo porque no es solamente la comunicación sino que dependen un montón de servicios médicos militares policíacos bueno de hecho en ese punto Zizek apunta mucho a la película de Matrix cuando Morfeo dice bienvenido al desierto de lo real claro apunta a esta idea también del cine distópico que en algún punto viene a colación o como consecuencia de esta técnica moderna así que me parece que en ese sentido Heidegger deja una luz de esperanza por decirlo de alguna manera aún en esta época signada por esta por este imperar de la técnica del cual no podemos salir y del cual somos completamente dependientes por eso termina diciendo si le parece bien podemos ir haciendo un cierre con esto dice en este caso todavía le quedaría reservada secretamente al pensar una tarea desde el principio al final de la historia de la filosofía tarea no accesible a la filosofía en cuanto a metafísica ni menos todavía a las ciencias que provienen de ellas es decir este pensar ya no es un pensar ontoteológico sino que se vincula esencialmente con lo que vamos a ver en la segunda parte con la aléfia con la listum o el claro en tanto desocultamiento quedaría entonces desarrollar la segunda pregunta y bueno bien este comparto acá la pregunta para que nos quede a todos y a la audiencia que vemos ahí en la expectativa es qué tarea le queda todavía reservada al pensar al pensar al final de la filosofía agradecerte Ricardo por tu tiempo por compartir este espacio acá con nosotros siempre es bueno escucharte aprender hablar de estos temas poder compartirlo y después bueno los comentarios que vayan dejando y demás te los iré acercando también para que estés al corriente de lo que pasa acá en la red de filosofía en marcha dale Lucas buenísimo seguimos con un segundo programa el agradecimiento es mío poder conversar con una persona tan lúcida y con tantas inquietudes filosóficas y existenciales como vos y desde ya yo creo que para terminar el programa de hoy el siglo XX desde el punto de vista del pensamiento o de la filosofía en un sentido amplio no es pensable sin Heidegger tampoco hay que volverse heideggeriano pero sí hay que pensar su legado es un poco lo que dice Slotterig y también si mal no recuerdo Derrida es pensar con Heidegger y contra Heidegger pero de ninguna manera no podemos dejar a Heidegger de lado porque precisamente lo que él nos está diciendo y se está anticipando es lo que yo creo actualmente en gran medida estamos viviendo así que bueno queda una segunda parte ¿qué tarea le queda todavía reservada al pensar al final de la filosofía? Sin más entonces nos estamos viendo la próxima semana con la segunda parte de este texto de Heidegger un saludo no